Miedo ¿Quién dijo miedo, señores? ¿Quién tema murmuraciones? ¿Quién no lo veo? Muy mal lo veo En este mundo gigante, el que no echa pa'lante Atrás quedará, por siempre atrás quedará Todo aquel que tiene miedo, jamás será buen guerrero Si no es un trabo, es artista, no goza mujer bonita Todo aquel que tiene miedo, jamás será buen guerrero Y si se duerme al momento, lo dan por muerto Todo aquel que le caiga al sayo, que se lo ponga Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Como un niño cuando aprende a caminar Se cae y se vuelve a levantar ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Sigo los consejos de mi madre Con los pies sobre la tierra y trabajador ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Yo nadie le temo cuando tengo que mostrarle Todo, todo, todo mi sabor ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Miedo, 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 que miedo ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Graduado de la orquesta Jarlow Para cantarle al mundo entero ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Yo me vacilo la rumba, me pongo a bailar Oye, yo soy callejero ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Yo y yo le brindo homenaje al maestro Raúl Marrero ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Yo vengo botando chispa, yo vengo botando fuego ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Analiza bien tu vida, escucha, oye no tengas miedo ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Yo nunca me doy por vencido, si me caigo me levanto Y sigo sin miedo ¿Quién dijo miedo, jamás será buen guerrero? Yo espero que sirva de lesión, esto es lo que te digo Ahora eh, sigue pa'lante Y nunca pa' atrás Y mira quien llegó Luisito ¡Eh, la cosa! Vida, mi tocayo Jamás será buen guerrero Luis Bravo Jamás será buen guerrero Candela, Candela Jamás será buen guerrero Jamás será buen guerrero Jamás será buen guerrero Jamás será buen guerrero Rompe ese cuero, caballo verde Jamás será buen guerrero ¡Dale sin miedo! Jamás será buen guerrero Jamás será buen guerrero Jamás será buen guerrero Jamás será buen rumbero Jamás será buen guerrero Un buen doctor o pelotero Jamás será buen guerrero Y a la calle no le tengo miedo Jamás será buen guerrero Sigo pa'lante con el apoyo de mi pueblo Jamás será buen guerrero Yo a nadie te digo le tengo miedo Jamás será buen guerrero Y planto mi bandera donde quiera caballero Jamás será buen guerrero Sigo fuerte y no lo niego Jamás será buen guerrero Orgulloso de donde vengo Jamás será buen guerrero Jamás será buen guerrero